Transmisiones en vivo Esta es una de las temáticas que más les gusta a ustedes Y como no, que algo aterrador suceda en vivo Les sube mucho más el nivel Hoy tenemos 5 nuevos casos Los cuales como pasa en varias oportunidades Son muy distintos el uno con el otro Así que desde ya les digo que se preparen muy bien Bueno, como por ejemplo, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una streamer que salió lastimada Un grupo de amigos que cometieron un crimen Y lo otro mejor no se los comento, así les vine de sorpresa Nada amigos, si quieren que haga otro video parecido a este Como siempre les digo, dejen muchísimo me gustas Cuando superemos los 70.000, les traigo otra que tengo Muchos casos más, así que nada amigos Mejor me callo, y como siempre les diría bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a 5 momentos Perturbadores captados en transmisiones en vivo Ahora quiero proceder a mandarle un saludo enorme A todas estas personas que me siguen en Instagram, muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso, hermoso, querés hacerlo en mi próximo video Lo que tengo que hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener más chance, dale me gusta A mi última foto, y nada, otra cosa que les quiero decir De forma rápida, es que se acuerdan que hace poco Hice un video sobre fan de youtubers, que al final Hablé un poco sobre realos perturbadores, bueno, les quiero decir Que subí un video sobre realos perturbadores A mi canal secundario, así que nada, les aviso porque Estaban viendo ese video, así que nada, anda a mirarlo Y de paso a suscribirte al canal, que esta vez me saca a llegar A los 200.000 suscriptores, así que nada amigos Ahora si, como les digo siempre, espero que les guste este video Pero principalmente, espero que se asusten Ok, el caso que abre este video es bastante Conocido, fue muy comentado por allá Por el año 2015, ok, a que me refiero Bueno, para comenzar te presento a la streamer Sarah Kate, que paso con esta chica La chica estaba jugando Call of Duty, y bueno Cuando termina una partida, y espera a que salga Otra, se pone a descansar un poquito en su silla Cuestión, atrás de esta, se encontraba A su gato, gato con el cual se pone a jugar Bueno, desde ya quiero decir que no fue la mejor idea de Sarah Bueno, para comenzar, Sarah le habla Y le dice con voz Cusi, dame besitos Y se empieza a frotar el rostro con la mascota Bueno, ustedes saben que los gatos son complicados A veces están felices, enojados Pero son inescifrables, bueno, si Youtube me deja Mostrarlo, miren lo que le hace el gato a Sarah Cuando se frota ¡Suscríbete al canal! Como vieron, el gato rápidamente le rasguña el ojo Y como vieron, si es que lo pude mostrar El ojo de Sarah quedó repleto de sangre Parecía como si estuviera llorando La chica desesperada se puso a preguntarle a sus espectadores ¿Qué debo hacer? Finalmente, por suerte, no perdió el ojo Como ven, por acá lo tiene Sarah Pero bueno, este caso deja una enseñanza Y es que hay que tener mucho cuidado con los gatos A mí mi gata me rejuñó mucho la cara Y siempre tengo bastante presente esto Porque bueno, no puedes echarle la culpa al animal Así que nada amigos, con esto cierro el caso Ahora pasemos al siguiente Ok amigos, el siguiente caso es terrible Este episodio tiene lugar en Estados Unidos Y sucedió en el año 2017 Bueno, un adolescente de Chicago Fue secuestrado y torturado en un vivo de Facebook Por un grupo de adolescentes La víctima es la que están viendo en pantalla Y es un joven de 18 años con necesidades especiales Una hora antes que comience la transmisión La familia lo había reportado como desaparecido Bueno, ahora vayamos a la transmisión En esta como les comenté Había un grupo de adolescentes Que se reían y comían Pero bueno, ¿qué le hicieron a la víctima? Para comenzarlo quemaron con cigarrillos Le cortaron la ropa Y le cortaron el pelo En la misma transmisión se puede ver Con la brutalidad que le cortan el pelo Que en varias partes le lastimaron todo el cuero cabelludo Y bueno, además de reírse del joven Los adolescentes se reían del ex presidente de los Estados Unidos El que cumplió el mandato hace poco No digo el nombre porque a YouTube no le gusta Ok, los sospechosos son los que están viendo en pantalla Y bueno, después de todo esto que lo atraparan Estos cuatro jóvenes decían que se arrepentían de lo que hicieron Creer o no, estén ustedes A ver, hacerle todo esto a una persona No creo que mostrar remordimiento rápido Y más si es una persona con necesidades especiales Esto cuando su dedo generó bastante controversia Porque había un grupo de personas que decían Que los jóvenes hicieron esto sin odio Pero si YouTube me deja mostrarlo Vean unos ejemplos Yo no creo que no sea un crimen de odio ¿Ustedes qué opinan? En el siguiente caso tenemos como protagonista a Anthony Cumia Este hombre es bastante popular por su papel en la radio Pero bueno, esto no importa mucho en el caso En el año 2015, Anthony fue arrestado Y acusado de abuso doméstico ¿Por qué? Ok, por una transmisión en vivo que hizo su novia Dani Golayle Esta transmisión fue hecha en Periscope Y en esta podemos ver, por ejemplo, que Dani tenía la mano hinchada Y ella también decía que la tenía rota Ok, pero en esta transmisión A Anthony se lo veía súper amable Es más, Dani llamó psicópata a Cumia Y Cumia se reía de esto Es más, la invitaba a cantar karaoke Y nada, a ver Lo que les conté recién Fue un click que se hizo viral día después de esta transmisión Y la gente que veía este click decía A ver, la chica le está diciendo psicópata Pero el hombre es súper amable Pero estaban los que vieron la transmisión Que decían que la chica tenía razón Entonces, ¿qué falta en el medio? Ok, en lo que faltaba Para comenzar se lo ve a Anthony buscando una pistola en la casa Mientras el hombre está buscando La chica le susurra a los espectadores Que a Anthony le había amenazado La policía estaba en camino a la casa Y ella dijo como estaba amenazada Le iba a mentir a la policía Porque tenía miedo que a Anthony le haga algo Y bueno, dicho y hecho Después llegaron dos oficiales a la casa de ellos Y ambos le dijeron que no pasa nada La chica igualmente dijo Como los oficiales no vieron todos los moletones que tenía Pero nada, no voy a mostrar clips Porque están todos en inglés Y básicamente pasa lo que les conté yo Y nada, la policía no se llevó a Anthony en ese momento Pero cuando se viralizó esto Como les comenté, al principio lo arrestaron Y nada, Dani deja básicamente el consejo De que si alguno de sus espectadores Está en una relación poco saludable Que salga porque si pasa mucho tiempo Pueden terminar con las manos rotas como ella Hay que tener mucho cuidado Ok amigos, en el siguiente caso No hay video para mostrar Pero el caso les voy a poner los pelos de punta En el año 2013 Un estudiante universitario de 20 años Conocido con el apodo de Stephen Publicó en 4chan que quería terminar con su vida Si bien el chico no dio ninguna razón Por lo que quería hacer esto Lo terminó siendo Nada, lo único que dijo al respecto Es que él estuvo en el sitio casi 10 años Y quería de alguna manera Devolver lo que le dio la comunidad a él Con devolver se refería a transmitir su sitio en vivo Y saben que es lo más tétrico de todo esto Es que el usuario de 4chan Antes de decirle que de un paso atrás Lo alentaron a seguir adelante con sus ideas Le dieron ideas Le pasaron sitios web para realizar la transmisión Prácticamente ninguno le dijo que no lo haga Y bueno, con los consejos que le dieron los usuarios Stephen se acomodó para realizar la transmisión Antes de comenzar tomó un puñado de pastillas Un zorro generoso de vodka Y comenzó con la transmisión Bueno, ¿y qué hizo? Stephen agarró y encendió un pequeño fuego En la esquina de su habitación Y se arrastró debajo de su cama Estuvo en silencio toda la transmisión Y finalmente pasó lo que pasó Perfecto, ¿y saben qué más pasó? En la publicación original de 4chan Muchos usuarios se quejaron de no poder ver la transmisión Porque aproximadamente 200 personas Estaban viendo como este joven se estaba quitando la vida Y ninguno de estos 200 Llamó al servicio de emergencias Bueno, ok Como le dije, muchas personas se estaban quejando Porque la página web donde estaba transmisiendo Stephen Tenía capacidad máxima para 200 personas Pero bueno, aunque por ahora todo es horrible Se puede decir que todo terminó más o menos bien Yo le dije recién que pasó lo que pasó Bueno, con esto me refería que la habitación se prendió fuego Bueno, un vecino al ver el humo Llamó a los bomberos Los cuales de manera fugaz acudieron al domicilio Y pudieron sacar a Stephen con vida Ya estaba desmayado por el humo Pero finalmente sobrevivió al incidente Hoy no se sabe nada al respecto Así que nada, espero que esté bien Lo más perturbador de este caso Fue cómo reaccionaron los usuarios de 4chan Que se quejaban porque no pudieron ver Cómo este chico se quitaba la vida La verdad, muy triste Ok, el último caso de este video Tuvo un final triste Todo esto nos lleva al año 2016 A una transmisión hecha por Kathleen Nicole Davis Esta chica tenía 12 años Y como en el caso anterior Hizo una transmisión para quitarse la vida Pero en este caso no la salvaron A ver, Nicole tenía una presencia muy activa en las redes Publicó por ejemplo un blog Donde hablaba de su trastorno bipolar Y de sus problemas familiares También publicaba videos en YouTube Y también transmitía en vivo En estas transmisiones hablaba mucho de su familia En esta por ejemplo decía Que su padrastro trató de violarla Y que le dijo que se su**ara El uso de drogas Los hombres que la mamá llevaba a la casa Y también hablaba de los problemas que tenía de autolesión Muchas cosas le pasaban a esta chica Un video antes de su su** video Nicole lloró frente a la cámara Y explicó que estaba intentando ser feliz Pero simplemente no podía soportar más el dolor emocional Porque por ejemplo dijo que nadie quería que viviera Y que no tenía motivos para seguir adelante Y nada, encima este video Lo tituló como último grito de ayuda Y bueno, como les comenté poco tiempo después Hizo la transmisión en vivo Esta en los primeros minutos del video Se la ve a Nicole disculpándose Y que ella ya no podía lidiar con la carga que tenía en su vida Y nada, finalmente se colgó en un arco Nada, mientras se moría Se podía escuchar a su familia a lo lejos que la estaba buscando Aunque antes que la encuentre La transmisión se cortó Esta historia la verdad es muy fuerte Y también sirve para decir Que si está mal y necesitas ayuda Pedila, no te quedes callado Porque hablar sirve un montón Ya sea con tus papás, tus hermanos, tus amigos Pero nunca te dejes algo negativo adentro Como dije, si estás mal, busca ayuda Así que nada amigos, con esto voy a cerrar el video Espero que les haya gustado Si les gustó como siempre Puedes dejar un buen me gusta Seguro a este canal Obviamente activa la campanita de notificaciones Y de compartir el video con tus amigos Que me ayuda muchísimo Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram También se los dejo en la descripción de este video La música les dejo un folianza de más Así que nada más gente Me despido y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!